Este es un cuadro que lo escribió Amstutz. ¿Algunos conocen a Amstutz de nombre o no? Sí, ¿no es cierto? Él fue un geólogo suizo. Falleció, el profesor Amstutz, hace 3-4 años atrás. Era una persona muy cordial, trabajó mucho con geólogos de Sudamérica. Fue geólogo acá en Cerro de Pasco, si no me equivoco. Trabajó en Perú. Y en la última parte de su vida fue profesor en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. A él le preocupaban mucho todos estos temas, estructura, simetría, en fin y todo. Y entonces explicó, él presentó este gráfico que más o menos funciona en el caso de pórfidos de cobre, pero también en cualquier otro tipo de yacimiento, es lo mismo. Entonces, ahí muestra esas relaciones. Entonces, ya tienen ustedes los diferentes tipos de estructuras mineralizadas, podríamos decir, que uno puede tener en un sistema. En el caso de A tenemos, y texturas, ¿no? Tenemos una diseminación suave, probablemente sin ningún valor económico. Y en el caso B empieza a cambiar la cosa, y tenemos ahora sí una mineralización más... Sigue siendo diseminada, pero ahora más, digamos, más concentrada. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué les llama a ustedes la atención de esta fractura? Las zonas con más diseminación no coinciden con estas fracturas que se entiende que están mineralizadas también, sino que están al revés, están alejadas de ellas. Y las zonas, estas zonas de acá... Acá, eso es lo más normal. Uno tiene sistemas de vetas y en torno a las vetas, diseminaciones. Nosotros tenemos unos yacimientos en Andacoyo, que es un distrito que está por ahí, por la latitud un poquito más, de la latitud 30, más o menos, cerca donde yo vivo. Y hay yacimientos de oro que fundamentalmente eran vetas, unos 6 y 7 gramos por tonelada, pero que esas vetas, al cortar ciertos horizontes de unas rocas que eran rocas más ácidas, aparentemente, más potásicas, en fin, las otras eran rocas andesíticas, con propilización, con clorita y tal. Entonces, en esos niveles se expandía la medición lateralmente. Es una historia que es bien interesante. Hay que decirles de ustedes algo así, ¿eh? Que estos eran unos horizontes. De hecho, estas capas no son horizontales, tienen más o menos un cierto manteo hacia el este. Entonces, acá están las vetas. Pero estas vetas, en ciertos horizontes, producían una cosa así como esa. Esto, claro, una diseminación de valores bastante más bajos que los valores de betas, de las betas. Y durante muchos años se explotó fundamentalmente como beta esto. Después alguien dijo, bueno, pero esto... En algunas partes era bastante rico esto, como para que sí se extendiera lateralmente la mineralización. Estas rocas eran andesitas, con clorita y un poco de un específico de espatopotásico. Tenía más de potasio, pero no sabían en bien en qué estaba en realidad. En parte de cómo se licita, en parte de espatopotásico. Y acá, esto eran unos horizontes que esto le llamaron da cita después. O sea, a alguien se le ocurrió, me decía, ya, pues veamos esta cosa, pero ahora veamos cuánto significa esto si nosotros calculamos la ley completa, cuánto, o sea, la cantidad total de oro que habría si tomáramos en cuenta no solamente las betas, sino que estos horizontes. Y pasaron de un yacimiento pequeño a un más o menos unos 20 millones de toneladas. Claro, 20 millones contando, sí, una ley ahora que era alrededor de 0,8 gramos por tonelada de oro. Los otros eran de 7, 8, 10 gramos por tonelada. Entonces llegó a eso. Se armó todo un alegato por estas rocas, estas rocas da cita. Claro, acá lo que pasa es que estas rocas, pues como eran da cita, entonces fueron más receptivas a la mineralización. Las da cita fueron más quebradizas, tal vez, que las da cita, fue apelitizada. Por eso se mineralizaron más. ¿Pero saben ustedes cuánto potasio tienen esas da cita, más o menos? ¿Hay da cita con 14% de potasio que ustedes conozcan? En realidad, no, 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 no sé si esto son, son, no. Entonces, si uno ve esos contenidos potasios, en realidad uno dice, no, esta cuestión no es, no son da cita. De hecho, hicimos unos diagramas con elementos de estos inmóviles, difícilmente móviles. Y estas rocas, en realidad, son andesitas también, estas rocas. Pero andesitas que están con un tremendo metasomatismo potasio. Ahora, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué estas zonas acá? ¿Por qué se depositaron acá? Bueno, probablemente fueron zonas con un mayor grado de fracturamiento. Y ese fracturamiento hizo que, por una parte, las funciones hidrotermales enriquecieran esas rocas en potasio, pero también precipitaran el oro. Eso no puede tener la idea de que es un control estructural. Yo creo que es estructural. Porque el mismo fenómeno, además, lo encuentra uno en un montón de lugares en Chile. Rocas que son tremendamente sódicas o tremendamente potásicas. Y justo la medicina está ahí. Entonces, esa idea de que la roca era distinta y por eso se mineralizó más, no es lógico. Las albitas, por ejemplo. Una albita. ¿Qué riqueza en NA AL638 puede tener más o menos? Bueno, puede ser un 90%. Bueno, hay rocas que tienen 95% o más de albita. Si la plagioclasa es casi albita pura. ¿Existe? ¿Es una roca ígnea? No sé. La interpretación mía, por lo menos, y de otros colegas, es que ese es un metasomatismo alcalino. Si es un metasomatismo alcalino, ¿dónde buscamos entonces la explicación de por qué la medicina está ahí? Ah, en el fracturamiento, por ejemplo. ¿Por qué esa roca estaba más fracturada? Fue más receptiva. ¿Por qué más receptiva se convirtió entonces en una roca aparentemente, no es cierto, una riolita, una lacita o una traquita? Traquita en muchos casos. Y la otra interpretación, litológica, estructural. No, esas rocas fueron siempre chaquitas, siempre... Ah, pero entonces, porque eran más ácidas o más potásicas, fueron más fáciles de fracturar y por eso se mineralizaban. Ahí están las dos teorías y los geólogos abanderizados, uno detrás de uno. Yo tengo un amigo que es un petrólogo muy distinguido, entonces, ¿estás loco esto que es? Si no existen esas cosas. Por ejemplo, albitas con ese contenido. Yo paréntesis, nosotros descubrimos unas albitas ahí cerca, son donde yo trabajo. Había uno en Chile, en el norte de Chile, existen andesitas, que ustedes son andesitas y son basaltos en algunos casos. Ustedes las miran y ven a ver unos fredespatos rosados, verdaderas ortoclasas. Ustedes las miran así, por el color, etc. No, no son ortoclasas, son plagioclasas albitizadas. Y se ven, pero perfectamente brillantes, nítidas, como si fueran recién hechitas, digamos. La roca está alterada. Ah, pero la plagioclasa, en realidad, esa opción no era originalmente albita esa cosa, sino que era una plagioclasa cálcica. Después se albitizó dentro del proceso de alteración hidrotermal. Incluso en el libro, en el Pagnes, un libro clásico sobre geoquímica de yacimientos hidrotermales, aparece la historia de esas albitas del norte de Chile. Tipo alteración oxidante, le llaman ahí. Entonces estábamos estudiando un distrito, se llama Mantupunitaki, donde estaba con un memorista, estaba trabajando con nosotros, y me dice, mira, encontré acá unas rocas con, ¿cómo se llama?, con unas anfígolas súper impresionantes, súper grandes. Y claro, miraba una roca, la roca es una roca clara, y tenía unos fenocristales negros, como de dos centímetros. Siguimos caminando, miraba, está la misma cosa. Pero ahora no era la roca, no era así, ahora teníamos una roca negra, una andecita fanítica, o asalto fanítico, y los fenocristales eran blancos. No puede ser. Entonces, me dije, ¿por qué negra? Y me rompí la cabeza con ese tema. Y un día conversando con alguien, me vino la inspiración, de repente una noche, que habíamos estado conversando, le contábamos, ¿no? ¿No será lo mismo que pasa con las albitas rosadas? Entonces, al día siguiente, fui a mi oficina, pesqué, molí la roca esa, puse un imán, salieron volando. Y eso es lo que tengo que, me llamó la atención, porque después yo me acordé, cuando yo estudiaba geología, muchas veces nos hablan de los lamprófidos, hay lamprófidos, lamprófidos suponían que eran rocas que tenían puro ferromaglesiano, pero Chile no es para lamprófidos, porque no es el tipo de magnotipo. Sí, yo tengo la teoría ahora de que esos prófilos que algunos vieron eran seguramente rocas albitizadas con magnetito. Así que podemos tener albitas blancas, albitas rosadas, albitas negras. Ustedes ven en terreno, de repente, rocas, cosas que parecen anfíbolas, piensan que los ojos son albitas. Bueno, pero se fijan que, ¿por qué les cuento? ¿De dónde salimos todo eso? Porque esta es la interpretación. Uno puede tener un hecho geológico, lo ven dos geólogos, y dos geólogos, o sea, geólogos con formación académica y profesional avanzada. Y, sin embargo, llegan ideas totalmente distintas, ¿no? Ese tema de por qué esas rocas están ahí, lo tenemos en Punta del Cobre, que es un sitio muy importante, lo tenemos en El Soldado, ahí le digo esas albitas de más de 95% de sodio. La minerización de cobre es un yacimiento tipo más o menos como un manto, pero bastante irregular en realidad. A medida que ha ido creciendo se ve que es irregular. ¿Dónde? En unas rocas, traquitas. Esas traquitas están metidas en medio de dondecitas. Ahora, ¿por qué traquitas? Ah, porque tienen un tremendo metasomatismo sódico, por lo menos la manera de ver lo que tengo yo. Ah, ¿y dónde está el cobre? Ahí, pues. Ustedes tienen mucha coincidencia que justo esa roca se viene toda mineralizada o las traquitas. Ah, y las traquitas no son las traquitas que tengan continuidad lateral, tampoco. Las traquitas no están mineralizadas. ¿Me cuento usted? ¿Yo puedo tener acá? No, ¿qué te hace acá? Tengo una cosa así. ¿Cómo va a ser traquita? Ya, acá tengo la roca traquítica, por análisis químico, porque es sódica, tremendamente sódica. Y todo más sigue siendo andesita. Y es que tengo la traquita acá. Y yo tengo el cobre. Ah, justo acá. Incluso uno puede hacer, hizo leyes con valores de sodio y valores de cobre y coinciden perfectamente. Entonces, ¿qué es lo lógico? Mi manera de pensar. O sea, que cobre y sodio llegaron juntos. Y no es que justo el cobre escogió eso, va a meterse ahí y todo. Así que, ya. Bien. Eso, Raíza. Lo que uno tiene es lo siguiente. Roca volcánica. La conducta roca volcánica va a depender de las propiedades reológicas del magma. Entonces, si tengo un magma que en un determinado momento se comporta. Entonces, puede ser que esa roca haya tenido efectivamente una cierta característica que la hizo quedar, ser más vesicular o algo así. O sea, que sí puede haber una influencia de una composición original. Pero, claro, porque no podríamos nosotros decir, mire, está acá, tampoco se puede descartar por completo. Uno podría decir, mire, en ciertas intersecciones de vetas, de zona de fractura, con ciertos niveles. Pero, en realidad, yo tendría a pensar que el asunto es más bien de la reología original del magma, que incluyó en la roca. Y que eso, a su vez, hizo que después esa roca se... Pero los alcalis son secundarios. Porque no hay valores. Si nosotros tenemos magmatismo calcoalcalino, ¿cómo voy a tener 14% en rocas secadas o en una roca calcoalcalina? Yo estaría, ni siquiera la roca alcalina, los riftos o algo así. En Chile no, no hay roca calcalina en Chile. 14% es una barbaridad. Y, claro, el cobre debiera ser, bueno, yo no sé, yo me imagino, no tengo el dato, esas son la verdad las cosas. No tengo el dato, pero yo pensaría una cosa así de unos 300, 50, por ahí, una cosa de ese estilo. En realidad, no son minaciones de alta temperatura. Más bien de baja temperatura. Entonces, la albitización puede ser un poco más alta. Tal vez tuvieron una albitización y después la minimización, ¿no es cierto? La minimización podríamos meterla dentro de la alteración. Sí, más o menos los niveles propilíticos, una cosa. Bueno, 300, 400, por ahí. Eso es lo que es más o menos lo que yo digo. Si nosotros miramos una situación así, imagínense ustedes que diseminación acá y vetas ahí. Es medio complicado para imaginarse, ¿no? ¿Cómo puede funcionar una cosa así? Salvo que uno dijera, mire, se produjo como una especie de lixiviación, ¿no es cierto? En torno a las betas y, pues, es medio raro. O que sean totalmente independientes, pero de todas maneras, ¿por qué se lixivió ahí, eh? Este es el caso del más lógico. Se meten fracturas y las fracturas crean en torno a ellas halos de minimización. Después tengo el D. Son betas, no más. La roca y las betas. Después acá, en el D, estas betas están entrando en rocas estratificadas. Entrando. Entonces, pero generan una pequeña mineralización. O sea, la mineralización sigue siendo ya las betas. Acá tenemos una roca más receptiva. Llegó la mineralización acá y generó esta roca seminalizó ahí. Y por último, bueno, en el caso de las chimeneas de brecha. ¿Qué hace ahí esa mineralización? O sea, tal vez uno podría pensar lo siguiente, ¿no es cierto? Un primer pulso. El primer pulso es el lixiviante. Se meten soluciones ahí, pero creo que no traen mineralización. Entonces, eso es el lixiviante. Como que más bien sacan material de donde está circulando ellas y los concentran en las zonas centrales. Y después viene una solución con mineral ya ahora y ese rellena la beta. Todo lo que ustedes ven ahí de beta es todo fracturamiento. Y tendría que haber, claro, usted dice un fracturamiento interno. Sí, siempre lo hay. O sea, las rocas siempre están fracturadas. Ustedes saben que a todas las escalas. Cuando uno mira una roca, tiene que imaginar que esa roca es un enrejado de fracturas a diferentes escalas. Muchos paréntesis, han habido la aplicación de teorías fractales. Estos fenómenos que se dan a distintas escalas en el sistema de fracturamiento. Y claro, lo que uno ve, enorme, después se va reproduciendo. Pero generalmente también son distintos pulsos y todo. Entonces yo diría eso. El primer pulso circuló por acá una solución. Por eso yo no traía metal. Pero sí fue capaz de lixiviar esto y llevarlo ahí, sacarlo. Y con eso tal vez se generó esta parte de este material. O sea, enriqueció, se laó. Pero después vino otra que sí depositó. ¿En qué momento estas mineralizaciones se tienden a meter en la roca? ¿No es cierto? A partir de fracturas. Bueno, depende también mucho de la velocidad con la cual se mueve. En general, cuando uno tiene una beta, si uno colocara acá el contenido metálico de esto, a medida que uno se va alejando de la beta, ¿no es cierto? Esto sigue en la cuestión, no menos así como exponencial. Hay una pequeña, hay un cierto contenido de metal alrededor de la beta y después ya disminuye fuertemente. Entonces, cae así el contenido metálico. Entonces, por supuesto, las condiciones de circulación acá. Uno tiende a pensar que si estas betas estaban bien abiertas, la mayor parte de la acción se va a ir directamente para allá. Y para que penetre acá al lado, como tendría que haber como una situación de mayor confinamiento, ¿no es cierto? Que lo obligara a tratar de buscar un camino lateral, que va a ser mucho más difícil. Es como el caso de los acuíferos, ¿no es cierto? Porque todo esto en el fondo funciona de la misma manera. Es decir, ¿en qué caso voy a tener esto acá? Y la presión del sistema. Digamos, el asunto de los mantos, la estructura de los yacimientos, eso va cambiando mucho, ¿no es cierto? A medida que uno va profundizando, o se va metiendo dentro del sistema. Entonces, hay casos, por ejemplo, que, el caso Michilla, por ejemplo, que parten súper sencillos. Es decir, uno tiene unos mantos y después hay unos tigues que cortan y todo eso. O, bueno, Esperanza, la misma cosa. Pero, ¿qué pasa? Al seguir con la minería después, se va encontrando con que esos mantos son como la parte superficial de un sistema que, en profundidad, se va convirtiendo más bien en un sistema de brecha. Después, esa brecha después se convierte en una especie como de, casi como una especie de chimenea de brecha, como una zona mineralizada, rica, etc. Pero, no tengo como que el manto fuera la última parte del sistema. Lo que hay abajo se va convirtiendo en una cosa, casi como una tendencia a ser un pequeño pórfido. Por ejemplo, la brecha Susana. Carolina Michilla, al final, aparece una brecha circular. Pero arriba, está el manto. Ahora, el soldado partió, inicialmente tenía mucho más aspecto de manto. Después se fue convirtiendo también en un yacimiento más complejo. Muchas veces, casi con aspecto de pórfido. A mí me da la impresión de que los mantos de cobre, y que, por lo menos, que son los que tenemos nosotros allá, son como la expresión superficial del sistema más complejo. Lo mismo los escanes. Por ejemplo, puede tener un escane, esa cosa de abajo se puede conectar con un sistema. El mejor caso es Candelaria. El otro Candelaria está en Punta del Cobre, Punta del Cobre en Atacama, por latitud 20 y tanto, que venía, por lo menos, del siglo XIX, más o menos, si no del principio del XX, pero más antiguo. Se llama Punta del Cobre. No sé qué copia aposta, eso. Entre, digamos, 20 y tanto, lo que tú dices. Y, ¿qué hacía Feltoschef? Arrendó una mina vieja. Una gran compañía. Arrendó una mina vieja, después la compró. Ahí empezó a hacer... ¿Qué era Punta del Cobre? Una serie de yacimientos medio parecidos a los Kurocos, pero no, hasta cierto punto. Si usted va a hacer una reconstrucción de la geología, el antiguo fondo oceánico, como ven, como ven, que fue el fondo oceánico en Cretáceo, inferior. Acá había unos sistemas con ciertas vetas, y acá arriba una especie de cuerpo así. Y estos cuerpos tenían todo el aspecto de lo que puede ser uno de estos súlfuros macizos. Ah, pero eso no va. Y estaba en buena parte, se había sacado un buen tonelaje, pero medía la minería, pequeña minería. Y esta compañía se puso el sondaje, qué sé yo, y salió con un yacimiento de trescientos y tantos milímetros de tonelada, la ley entre uno, cinco y dos, valores de oro, y eso que lo meten dentro de los IOCG, esas cosas más o menos. Algunos de los yacimientos de los yacimientos. Ahora, ¿qué es candelaria? Está asociado a lo mismo. Tiene cierto aspecto de tipo scan, cierto aspecto de tipo porfigo pobre, tiene cierto aspecto de sulfuro masivo. Entonces yo pensaría, ah, pero y estas otras cosas, son ordenados los yacimientos, eso sí que son. Yo pienso que los mantos y todo ese tipo de cosas, y estratiformes, etcétera, es como la parte superior de los sistemas, y que más abajo, cierto, uno puede encontrar cosas de otro tipo, más complejas, de más temperatura, todo eso. Ahora, para encontrar mantos, en general, la mayoría de los mantos, da la impresión de que son bastante superficiales, salvo cuando están cubiertos por materiales, y ahí, como les digo, lo que se ha usado más, ha estado disfrutando. Yo conozco es geoquímica, simplemente, porque una vez que se raspa bien, sacar todo lo que se pueda sacar, y después, esos valores son superficiales. Y lo otro que uno puede hacer con los mantos, por lo menos, lo que yo conozco, es decir, fue una vez, cuando yo estaba a ir a profesor en la China, en Santiago, en un trabajo que hacíamos con los alumnos, de trabajo de campo, imagínense ustedes, que hubiera un cierto horizonte, acá, y en este horizonte, sí había yacimientos, por casos, pero separados por varios kilómetros, entre sillas, y si uno tiraba los perfiles geoquímicos, esto acá, efectivamente, esto uno encontraba aquí, acá, los valores de cobre, crecían en esta zona, alejaba los yacimientos, o sea, se ve que hay niveles, ¿no es cierto?, que son como más receptivos, que se traducen en anomalías geoquímicas importantes, no eran enormes contenidos, pueden ser 200 toneladas, 150, cosas así, pero que se diferenciaban completamente de los otros niveles que estaban arriba o abajo, se ve que todo este sistema es como un sistema bien grande, yo pienso, yo imagino toda esta secuencia descendiendo por efectos tectónicos, los intrusivos abajo, saliendo las soluciones, y entonces encuentran ciertos horizontes interesantes, ciertos horizontes reactivos, bueno, más que reactivos, permeables, digamos, y ahí se deposita la administración, pero entre medio, si uno puede encontrar zonas de anomalías geoquímicas, que son bastante productivas, o sea, que son indicativas de que ese horizonte vale la pena explorarlo, entonces quedaría uno con esto, ¿para cuál es el problema? el problema está que yo tengo el cerro acá, este horizonte está por acá, vamos a ver por acá, que este sea el horizonte, entonces, acá en esta parte no tengo un contenido metálico como para pensar que es suficiente para hacer tal vez los sondajes, no sé, a lo mejor esto tendría que ver entonces cómo desarrollo un método para explorar esta cosa, lo que se usa ahora en geoquímica también bastante son estos métodos que se llaman enzimáticos, ¿ustedes han escuchado eso? ¿ustedes lo están usando acá? Geoquímica enzimática, que son, claro, que es una geoquímica que se analiza, pero, o sea, los valores que encuentran son bajísimos, es aquel cobre que se puede extraer con bajísimo ataque, se supone que ese es el cobre que ha ido, o el cobre o el metal que sea, ¿no es cierto? Que ha ido, que ha sido traído de abajo por efectos, medio esotéricos, nadie sabe mucho cómo, pero se supone que, yo he probado enzimáticos en estudios que nosotros hemos hecho, entonces, eso puede servir, tal vez, no sé, en este caso, si usted hiciera un enzimático acá arriba, a lo mejor encontraría valores que nos dicen, mire, ahí, a una cierta parte, no sé, porque esto sí lo detecta uno, por geoquímica, uno detecta esa anomalía, pero, ¿ahí está ese yacimiento ahí o no? ¿no es cierto? Porque ahora hay que hacer, los zontajes son caros, uno, reconocimiento, bueno, no se va a poder hacer un reconocimiento, una buena anomalía, en general, las series no hechas, son muy parecidas también a las que hay acá, yo estoy, por lo menos, ese tipo, yo estuve la otra vez en Raúl, la mina Raúl allá en el sur de Lima, ¿no? El distrito de la busco indestable, y era muy parecido a los tipos de yacimientos que hay también en el norte y centro de Chile, la misma cosa. Hay una época en que todos estos modelos de yacimiento, de yacimiento epitermales, se pusieron muy de moda, y bueno, siguen siendo, por supuesto, modelos importantes, de mucho uso. Me acuerdo que salió un artículo escrito por uno de los principales creadores de modelos, estaba como dirigido a los ejecutivos de empresas, y decían, mire, si su geólogo no es capaz de explicarle su yacimiento en términos de modelo epitermal, échelo, como diciendo, esta, pero en realidad, ¿qué nos dicen todos los modelos de tipo epitermal? En general, porque hay una fuente, fuente térmica, fuente de metales, fuente de azufre, fuente de todo, a una cierta profundidad, y a partir de esa fuente, hay un sistema que migra, estos sistemas pueden estar correctados arriba con volcanes, o con estructuras, en algunos casos, calderas, en fin, no es urgente, y que a medida que las soluciones van ascendiendo a la superficie, a través de celdas de convección, se van generando condiciones para que se produzca la precipitación, y después arriba vamos a encontrar diferentes cosas, y dividen los sistemas epitermales, principalmente en estos tres grandes tipos, que son los sistemas tipo bonanza, que a su vez se pueden dividir en bonanza, son las retas, ¿no es cierto? para ver, alta sulfidización, baja sulfidización, después el modelo hot spring, que es más una diseminación, como la que uno esperaría encontrar en un campo geotérmico, y también lo mismo, puede ser asociado a alta sulfidización, baja sulfidización, y si hay alta sulfidización, puede estar asociado a alto potencial, alta fugacidad de oxígeno, baja fugacidad de oxígeno, si la fugacidad de oxígeno es alta, vamos a tener una enorme alteración hidrotermal, el yacimiento está gritando, que está ahí prácticamente, si no, lo que vamos a tener va a ser bastante sulfuro, bastante pirita, y todo eso, y después el tipo Carlin, son estos yacimientos, son los que Carbonatá, principalmente horizontes carbonosos, de serie, bueno, ese es un tipo de ambiente, con nada que ver, ¿no es cierto?, completamente distinto, lo que uno puede encontrar en los sedimentos de las plataformas continentales, ya, y ahí puede encontrar desde luego yacimientos de tipo puramente sedimentario, puede haber petróleo, fosfato en algunos casos, depende de la latitud en que uno está trabajando, y lo que pasó ahí, placeres aluviales, totalmente distinto, ahora, este modelo, entre este modelo, y el otro, el epitermal, que es el modelo típico hidrotermal, hay situaciones intermedias, y nosotros tenemos en rocas de plataforma continental, tenemos también actividad hidrotermal, y ahí están, yacimientos, esto, en que están las grandes discusiones, y se usa también criterios de tipo discriminante multivariable, y ese tipo de cosas, pero hay criterios geoquímicos, pero yo creo que más que nada de eso, la persona que ha visto bastante yacimientos de este tipo, y más o menos, como que va captando cosas, que incluso a lo mejor ni siquiera es totalmente, pero yo digo, mire, esta cuestión se parece tanto a ese otro caso, de luego el tema del espacio, no es esto que hemos estado hablando, o sea, que en realidad, que volumen hay de roca potencialmente mineralizable, los contrastes, por ejemplo, también es súper importante eso, y una vez, por ejemplo, el tema de este, un diseño tipo SCAN, por ejemplo, se supone que los SCAN se forman en rocas carbonatadas, bueno, se forma en rocas carbonatadas, no hay ninguna duda, bueno, pero es bueno que haya rocas volcánicas, o no, si uno tiene, la pura roca carbonatada no funciona mucho el sistema, pero si la roca carbonatada las tiene intercaladas, con rocas volcánicas, parece ser que eso crea condiciones estructurales, de circulación, que hace que el sistema funcione mejor, entonces, pero son cosas así, más, ya, ¿cómo se llama?, más complejas, o sea, poder, pero, por el lado geoquímico, sí hay, ahora tampoco pienso yo que, que sea una cosa como para decir, mire, en estas condiciones vamos a tener unas leyes óptimas, ni nada, pero sí, para decir, mire, este sistema tiene más posibilidad de estar mineralizado, claro, ahora, ahora, ¿qué significa?, porque, mire, una cosa que es bien útil ahí, es pensar en los sistemas como acuíferos, ¿cierto?, o sea, uno analizar el sistema como si fuera un sistema de agua subterránea, digamos, entonces, mire, a ver, ¿qué pasó con esta solución?, por ejemplo, ¿qué pasó con esa varitina?, ¿por qué está la varitina ahí?, ¿qué significa la varitina?, ¿cómo ha llegado la varitina ahí?, ustedes han pensado que ese tema de la varitina a mí me llama siempre la atención, porque, ¿cuáles son los dos principales rasgos que tiene la varitina?, ¿cuáles son las dos principales características de la varitina?, mire, varitina, ¿en qué piensan ustedes cuando le hablan de dicen varitina?, es bajísima la solubilidad de la varitina, como varitina no llegó, obvio, ¿no es cierto?, o sea, ¿por qué hay varitina ahí?, no es decir, ah, mire, este es un sistema que sí, traía vario, lo cual es normal, porque es un genio termal, etc., etc., entonces, ¿por qué ahí?, es un nivel en el cual probablemente se produjo, se pueden acusir dos cosas, cuando hay varitina, uno, que se encontraron dos soluciones, ¿no es cierto?, una que traía vario, pero no traía sulfato, la otra que traía sulfato, pero no traía vario, y se encontraron las dos, recibito varitina, esa es una posibilidad, ¿cuál es la otra posibilidad?, el sistema ese, traía azufre, pero no como sulfato, entonces la varitina es un producto de oxidación del sulfato, ¿por qué se oxidó?, bueno, a lo mejor porque se encontró con agua subterránea, ¿no es cierto?, entonces el azufre ese que estaba como H2S, ahora pasó a sulfato, y ahí precipitó la varitina, ¿no es cierto?, o sea, yo siempre pienso, la varitina hay que pensarla como una cosa que, el que se haya precipitado, hay que decir que ahí ocurrió algo especial, porque es lo más difícil de disolver que existe, tiene un KPS, pero bajísimo, no es como el carbonato, se fijan ustedes, el carbonato es mucho más sencillo, claro, por eso digo, pero es, claro, es correcto, o sea, indicativo, pero es indicativo de que, ahí en ese sistema, ¿no es cierto?, algo ocurrió, o sea, o es un sistema en el cual se produjo una oxidación, o bien, se encontraron, soluciones de distinto origen, por ejemplo, que hayan convergido, a ese punto, el precipitado varitina, bueno, si uno dijera aquí, lo que pasa es que, por ejemplo, la varitina, precipitó porque ahí, el ambiente era oxidante, ¿no es cierto?, entonces llegaríamos, podría ser un modelo parecido al que hablábamos en delante, ¿no es cierto?, o sea, que teníamos un transporte de oro, en soluciones, más bien, moderadamente, se oxidó antirreductoras, cuando el sistema se oxidó, precipitó por una parte varitina, a partir de la sulfle que se oxidó, ¿no es cierto?, y por otra parte, precipitó oro, porque ya no tenía el complejo bisulfurado que lo transportara, y ahí explicamos, por qué el oro se quedó ahí, y por qué la varitina se quedó ahí, entonces, ese es el sistema que tendría que pensar, mire, este es un, ahí el acuífero tiene que ser la arenisca, ¿no es cierto?, el aciclado por la arenisca, y después lo otro hizo como trampa, como una especie de, casi como un yacimiento de petróleo, bueno, tenemos este sistema, esto, cuando, nos muestra la, cuando se meten los intrusivos, sistema de desarrollo de fracturas, aquí dice, esto es hipotético, este es un sistema hipotético de sonación, para los sistemas magmáticos y termales, en la, en la gran cuenca, esto es en Nevada, bueno, yo tenía lo que hablábamos antes, ¿no?, de estos, de estos yacimientos que se forman ahí, por simple, sedimentación, entonces, vamos a tener acá, sedimentación de cristales, ¿no?, como el sistema de esto, de las cromitas, asociadas a estos cuerpos, lo político, que son como especies de grandes embudos, entonces, acá, aparecen distintos tipos de, de yacimientos, de izquierda a derecha, tenemos profundidad de creciente, quiere decir que los más profundos, serían acá los pórfidos, después los escanos, las brechas, ejemplos de reemplazos, las betas, todo tipo de, y después, y acá tenemos las, las temperaturas, 500 grados, 400, 300, y estos sistemas, están dominados por, por lo magmático, podríamos decir, y en este otro caso, por supuesto, que va a ser más importante, ya, las interacciones con aguas, superficiales, y todo eso, es interesante, ahí, fíjense ustedes, como la geología tiene, tiene cosas así, que a uno lo, son complicadas, porque, se producen convergencias de cosas, que vienen de dos lados distintos, salmuera, por ejemplo, que piensa uno, cuando le dicen, salmuera, de acuerdo, no soy dominante, pero, por ejemplo, origen de salmuera, que origen tiene la salmuera, entonces, ahí viene, ah bueno, pueden tener, por lo menos, dos orígenes, claro, uno, un sistema magmático, y el sistema magmático, por supuesto, que el cuán, cuán salada sea la salmuera, va a depender de, la evaporación que se produzca, la pérdida de vapor de agua, en fin, etcétera, pero, los sistemas, por ejemplo, chimeneas de brechas, porfilos de cobre, son, son súper ricos en sales, o sea, un magma, puede generar un sistema, absolutamente, súper salino, por una parte, ya, pero, y los sistemas sedimentarios, también generan salmuera, no sé, en, si ustedes tienen una secuencia, porque sedimentaria, marinas, por ejemplo, evaporitas, quiere decir, con más razón todavía, no es cierto, secuencia evaporítica, antiguos salares, que se han quedado ahí, circula agua, salmuera, van a ser súper parecidas a las otras, se puede calcular, mediante estudios isotópicos, y la salmuera, esa, obviamente, es magmático, no es magmático, pero, fíjense, cómo lo sedimentario, y lo magmático, pueden llevar a cosas, tan, tan parecidas, estoy haciendo acá, por caso, el tema de los yacimientos de hierro, por ejemplo, en Chile, bueno, y en otras partes, lo mismo, o sea, se discute, por qué, por qué se forma el yacimiento de hierro, en algunos casos, y en otros no, que nosotros tenemos un hierro, que es, se formó mayoritariamente, alrededor de 110 millones de años atrás, entre paréntesis, eso, esas fechas mágicas, algo pasó, hace 110 millones de años atrás, bueno, yo tengo una publicación, sobre ese tema, que la escribí, la escribimos con dos, dos geólogos, españoles, en lo cual relacionamos, esos 110 millones de años, con una especie, lo que se llama una superpluma, que se produjo en el Pacífico, entonces, ahí ha venido, se produjo un flujo térmico enorme, en el manto, por alguna razón, y creció, la, la, la placa oceánica, a una velocidad, totalmente distinta a la normal, 110, por qué le gustó, es una fecha mágica, es una cifra mágica, y cimientos de hierro nuestros, o tienen 110 millones de años, se enfrentaron, o se formaron un poco antes, un poco después, después no tenemos más hierro, hasta un cuerpo, que se formó, aproximadamente, hace un par de millones de años, pero no hay nada más, cobre tenemos, de montones de edades distintas, de 110 de hierro, nada más que ese, pero esa misma superpluma, creó depósitos, en otros lados del Pacífico, después salieron otras publicaciones, han salido dos publicaciones, de, la misma fecha, en Perú, es la edad de, Raúl Contestable, 110, 115 millones de años, nosotros tenemos, ya siento, de cobre, el soldado, un crecimiento, con más de 100 millones de toneladas, 110 millones de años, fíjense ustedes, que ahí, ahí ocurre algo, que es bien parecido, a este tema, cuando uno estudia, en geología, lo que es el, uniformismo, o el catastrofismo, o sea, tiende a pensar, que las cosas son, el uniformismo, plantea que, la idea de Hatton, y Lyle, de que las cosas, en geología, son siempre las mismas, con no grandes variedades, al contrario, el catastrofismo, pero fíjense que, existen también, periodos, cosas especiales, pero que, determinadas edades, probablemente pueden ser, tremendamente, interesantes, así que, cuando uno ve, intrusivo, de esa edad, y los mapas, últimamente se han hecho mapas, bien buenos, en Chile, especialmente, en la zona donde yo estoy, entonces, ahora, eso no quiere decir, que sea para todos, pero la cordillera de la costa, el ambiente de la costa, es como una edad, interesante, cualquiera sea el origen, que tenga eso, entonces, bueno, ahí está donde la salinidad, la salinidad de los pórfidos, las brechas, son súper salinos, varias decenas de porcientos, acá está, el tema este, de la típica situación, de la azonación, saben que el esquema de azonación, se desarrolló, basado en lo que pasa, en Cornwall, en Inglaterra, ¿no es cierto?, con esto, esta es la azonación típica, con la zona del estaño, después del cobre, después del plomo, a veces es complicado, esto de la azonación, porque puede ser que, hayan sido distintos pulsos, de mineralización, no es cierto?, no un solo pulso, pero, de todas maneras, ¿qué le dice a uno?, bueno, que efectivamente, ¿no es cierto?, uno siempre tiene que pensar, que es lo que puede haber, más abajo y más arriba, y más al lado también, Perú, por ejemplo, tiene una, una metalogénesis, que es súper interesante, más interesante, que la nuestra, de todas maneras, porque ustedes tienen cosas, más complejas, de distintos tipos, en distintos ambientes, los porfidos nuestros, por ejemplo, no tienen nada alrededor, o sea, los porfidos nuestros, lo que uno tiene que pensar, ¿dónde está el exótico?, sí, porque, de acimiento exótico, sí, casi todos tienen un exótico, pero, plomo, de acimiento de plomo, plomo, sin, tal, es precioso, no hay nada, hasta ahí no más llegó, es carne, por ejemplo, ustedes perfectamente, pueden tener en torno a los porfidos, de ustedes, pueden haberse, en zonas de tipo de scan, pero hay mucho más caliza acá, en Chile, los scans están mal desarrollados, no tenemos muchas calizas tampoco, pero de todas maneras, es bien raro eso, porque, hasta cuando tenemos caliza, y tenemos scan, en un porfido, que es, el potrerillo, no está mineralizado el scan, la mineración no está en el scan, pero bueno, en países así, que hay rocas, de distinto tipo, la litología, lo que yo diría, si yo trabajara acá en Perú, lo que trataría sería, pensaría con un esquema así, litológico, porque cada roca acá, ofrece distintas alternativas, lo nuestro, mucho más parejo, estamos metidos dentro, del andesita, o intrusivo y parisales, y ahí es el mundo nuestro, hay muy poca mineralización, en Chile, en rocas sedimentarias, tampoco tenemos mucho, nosotros no tenemos, sonaciones, la experiencia de Chile, es casi nada, si nosotros, lo único caso, por ejemplo, que nosotros hemos pensado, en sonación, hay un yacimiento, que se llama el Indio, que es bien conocido, bueno, hay algunos peruanos, también hay ese yacimiento, cuando se desarrolló, un epitermal, de altísimas leyes, con características, en realidad, medio raro el yacimiento, porque está en una zona, enorme alteración, pero, si uno ve lo que es el yacimiento, alteraciones más bien, casi de tipo, solicitada, adularia, más o menos, el yacimiento mismo, está rodeado, alteración argílica avanzada, entonces, siempre se dijo, ah, el Indio, debe ser la parte superior, de un sistema, divoporfido de cobre, ya, y cuando se llegue más abajo, el Indio se cerró, y nunca supimos, que lo que había más abajo, a lo mejor, si había un pórfido, pero eso no tenemos, porque como no tenemos diversidad litológica, o por alguna otra razón, porque, ¿dónde están los pórfidos sonados, los pórfidos que tienen? Están acá, y están en Estados Unidos, en Estados Unidos también, en la zona de Montana, todo eso, hay polimetálico, asociado, a los pórfidos de cobre, dentro de los, como hay acá, pero, nosotros no los tenemos, entonces, yo pensaría, parece que para que haya eso, evidentemente, tiene que haber habido, también una historia, es chatigráfica, marina, con diferentes tipos de rocas, que entonces, hace favorable, para que se produzcan esas cosas, nosotros, lo nuestro es casi puro indio, entonces, polimetálico, por ejemplo, en Chile es súper pobre, en plomo, zinc, eso tenemos en el sur, recién, y en el sur, es porque viene de Argentina, en realidad, hay una faja, que se llama patagónica, que se mete en la zona sur de Chile, ahí en Aysén, somos pobres en eso, ¿por qué? yo digo, pues no tenemos lo marino, tenemos la plataforma continental marina, o sea, no falta eso, que acá está tan desarrollado, esto por ejemplo, esto es Bingham, y ahí tienen ustedes, acá, acá está con escala, escala, ahí, mil metros, y acá está claro, la parte central del stock, con cobre, molibdeno, y después, alrededor de esto, ya vienen después, las minaciones, de tipo, polimetálico, o sea, Ledville, ciudad del plomo, todo está, el envolvente de, plomo, zinc, plata, no está, no está, no está muy lejos, ¿no es cierto? La ureola, está acá, está, a 300 metros, también, aquí dice, ¿no es cierto? Dice, esta, esta zonación, es característico, de zonas, con fuerte mineralización, en, regiones, del arco interno, que sería, un ambiente, tipo, un biogeosinclinal, antiguo, no sé, no se va a trazar, plataforma, tengo que tener, tengo que tener rocas, rocas sedimentarias, que de alguna manera, contribuyan, porque no importa, incluso, que uno esté ahí, pero tiene, por qué es importante, esas rocas, tienen esa, para empezar, pueden aportar, metales, supongo, también, ¿no es cierto? y sale, y los complejos, clorurados, y toda esa historia, galena, es falerita, pirita, menas en, caliza, cuarcita, y, o sea, que se ve que, y acá, este modelo general, una fuente de metales, acá hay, hay un stock pre mineral, uno post mineral, que no influye mayormente, la zona de, del cobre, molibdeno, de eso ustedes, bueno, sabemos que, cuando uno busca porfido, hay que creerle siempre, al molibdeno, ¿no es cierto? no al cobre, el cobre se, se va por cualquier lado, el molibdeno se queda ahí, entonces, es el, y además siempre, le da la zona, más interna, después de la zona, con metales básicos, básicos, porque son básicos, para la industria, es plomo y zinc, lo que es finalmente, la plata, el oro, acá arriba, mercurio, entre paréntesis, hoy día, en una época, se buscaron allá, en Chile, se usó, mercurio, para exploraciones, de, crecimientos, metálicos, diferentes, de distinto tipo, y, en esos años, por ahí, por los 70, los aparatos, para mercurio, eran tremendamente, complicados, había que, prácticamente, meter una cuestión, en el suelo, bombear, se colocaba, un platino, era el que recibía, el mercurio, y el platino, después, había que calentarlo, y, aflojaba, el mercurio que tenía, se realizaba, por ejemplo, hoy día, hay unos instrumentos, que son, una maravilla, de las clínicas, de las clínicas, y,